Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencido es ser 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 Mucho más Más Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Un gusto estar contigo nuevamente como cada domingo. Este material que vamos a entregarte, este mensaje que vamos a entregarte lo da el Dr. Andrés Panasiu, un reconocido asesor financiero, un hombre que conoce mucho los principios financieros y es un pastor y él entiende mucho de qué dice la Biblia con respecto a las finanzas, algo muy importante en la vida de cada persona. El título o el mensaje hoy es la familia que prospera, la familia y sus finanzas. Más que nunca estamos atravesando problemas económicos porque hay mucho consumismo, hay falta de sabiduría en manejar el dinero y los recursos que tenemos y el Dr. Andrés Panasiu nos dará principios bíblicos, cinco puntualmente, que si lo aplicamos en nuestra vida vamos a ver una familia que prospera. Nuestra familia va a prosperar y va a tener todo lo que necesita para poder suplir todas sus necesidades. Te invitamos a ver este material que sé, será de gran edificación para tu vida. Qué bueno es estar nuevamente en Asunción del Paraguay, es más que vencedores. Aquí ya me siento como en casa, ¿no? Sí, ya me perdonaron hace varios años atrás usted de esto de ser argentino. Sí, ya lo tengo asumido. Algunos ya hasta me adoptaron como medio paraguayo, ¿no? Entonces yo ando bien aquí en esta iglesia. Así que bueno, qué lindo de verles nuevamente. Qué bueno es poder estar aquí en el Paraguay. Y este ya es el cuarto año que estamos llevando a cabo un proyecto muy, pero muy bueno. Probablemente el mejor proyecto que hay en toda Latinoamérica en el tema de alfabetización financiera de chicos de la escuela secundaria, ¿no? La escuela que uno va justo antes de ir a la universidad. ¿Cómo lo llaman aquí? ¿Tiene un nombre particular? ¿El secundario? El secundario. El secundario, ok. En México se llamaría, viví cuatro años en México y acabamos de regresar de allá. Ahí lo llaman la prepa, la preparatoria, ¿no? En cada país lo llaman un poquito diferente. Pero estamos haciendo un trabajo muy bueno con el MEC, con el Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay y con las gobernaciones de cada uno de los departamentos. Estuvimos hace un par de días atrás en el aula magna de la Universidad Nacional de Asunción entrenando los primeros maestros de este año y pensamos que vamos a entrenar unos mil, mil quinientos maestros en estas dos semanas que estoy yo por aquí por el país. El proyecto es un proyecto conjunto entre la gobernación, el MEC, la Fundación Principios de Vida y un servidor, ¿no? Todos venimos juntos y hemos creado un material de varias lecciones de alfabetización financiera para enseñarle a los alumnos de la escuela secundaria. Entonces, mi tarea es, lo que me toca a mí hacer es venir y entrenar a los maestros para que luego los maestros puedan entrenar a los alumnos, ¿no? Entonces, ya tenemos un poquito más de cinco mil maestros entrenados en estos últimos tres años. Tenemos como setenta mil alumnos que han pasado a través de estos cursos. No es una clase o dos, son muchos cursos en los que se les enseña sólidos principios para el manejo económico de sus vidas, ¿no? Y no les enseñamos solamente a manejar el dinero, les enseñamos a manejar la vida, les enseñamos a los principios que el día de hoy, algunos de los principios que el día de hoy yo voy a compartir con usted. Pero es un excelente proyecto y yo viajo bastante, mire que tengo como tres millones de kilómetros recorridos en el mundo, un millón y medio más o menos en Latinoamérica y no he visto un proyecto tan exitoso como el que se está llevando a cabo en el Paraguay. Así que ustedes son pioneros y son de lo mejor que hay en el continente. Así que felicitaciones al Paraguay. Y gracias también al Ministerio de Educación y Ciencias y a las gobernaciones y al gobierno paraguayo por ser tan abiertos de querer trabajar juntos por el bien de los chicos. Bueno, algunos de ustedes no me conocen, están pensando quién es este tipo que está allí al frente. Déjenme que le cuente un poquito. Hace 20 años atrás, mi esposa y yo comenzamos una organización sin fines de lucro para enseñar a la gente los principios de la palabra para manejar el dinero. Todo comenzó cuando yo era el gerente de una emisora de radio en la ciudad de Chicago, que dependía del famoso Instituto Moody. Y al mismo tiempo éramos plantadores de iglesias y éramos pastores en una congregación muy linda, muy parecida a esta. Esta mañana estábamos cantando y yo decía, me siento como en casa, porque este es el tipo de alabanza y adoración que teníamos. Y entonces estábamos metidos en un barrio muy, pero muy difícil de la ciudad de Chicago. Usted sabe que en estos días la ciudad de Chicago ha estado en las noticias porque tienen un alto nivel de asesinatos y de violencia en la ciudad. Pues la mayoría de esa violencia ocurre en mi barrio, allí donde vivíamos nosotros y donde teníamos la iglesia. Para darle una idea, nosotros vivíamos en un barrio de 10 manzanas por 10, 10 cuadras por 10. Y en esa zona de la ciudad de 10 por 10, nosotros teníamos 127 pandillas operando en el barrio. La más grande eran los Latin Kings y tenían 5.000 miembros. Era un ejército de ocupación, la policía no entraba en mi barrio porque tenían miedo, los agarraban a balazos. Entonces, en medio de esa dificultad, en el año 95, que fue el último año que pastoreamos, en el año 95 que estuvimos allí, nosotros tuvimos en nuestro barrio de 10 por 10, 3.987 crímenes violentos. En un año, en un barrio, ¿no? Sí, en esa época estaba la guerra en Bosnia y eso nos parecía a nosotros un juego de niños, comparado con lo que pasaba en la guerra civil que teníamos en nuestro barrio, ¿no? Entonces, allí en el medio del dolor y en el medio de la dificultad, nació esta organización, lo que el día de hoy se llama el Instituto para la Cultura Financiera. Nació de la preocupación de una pareja de pastores por sus ovejitas y por las dificultades que la gente tenía en el ámbito económico. Ahora yo sé que aquí en el Paraguay problemas de plata ustedes no tienen, ¿no? El otro día me dijo, mire doctor, alguien aquí me dijo, mire doctor, el dinero para nosotros no es un problema. El único problema es que no lo tenemos. Pero el dinero nunca ha sido un problema, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes problemas de dinero no tienen, ¿no? Pero tendría que ver a los latinos de Estados Unidos. Y bueno, de ahí de Chicago, luego nos mudamos a Atlanta, vivimos en Atlanta por 14 años, desarrollamos una organización alrededor del mundo. Dios me llevó a viajar por estos 3 millones de kilómetros, servirle en 50 países. Y ahora tenemos una alianza global que tiene presencia en 77 países del mundo. Y solamente en Latinoamérica le hemos enseñado finanzas a más de 21 millones de personas en estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos bien sorprendidos sobre lo que Dios ha hecho. Tenemos varios libros, algunos son bestsellers. Hoy voy a estar comentando un material que viene de un libro que se llama La mujer que prospera. Y que tiene que ver con la familia, porque me pidieron que hable sobre la familia y las finanzas. Tenemos un sitio web, por allí anda el Facebook y todo ese tipo de cosas, ¿no? Un programita de radio que sale en 2.000 emisoras en 23 países del mundo. Y también agradecemos la amistad que tenemos con el Club 700. Algunos nos habrán visto por acá participar en el Club 700. Ellos nos ponen delante de unos 5 millones y algo de personas, tres veces por semana más o menos. Así que, y lo que hacemos es eso, sanar a las familias, ayudarles a llegar al final del mes, ayudarles a mejorar económicamente y a tener un corazón generoso para dar a Dios y para ayudar al prójimo. Así que, en eso estamos metidos y en eso hemos venido a hacer aquí con la Fundación Principios de Vida. Damos gracias a Dios por ellos. Hemos desarrollado una fuerte relación con la Fundación. Es una excelente institución a nivel de todo el continente y para nosotros es un orgullo trabajar juntamente con ellos. El día de hoy me pidieron que hable sobre las finanzas y la familia, porque la familia es tan, pero tan importante para todos nosotros. El día de hoy yo quería hablar sobre una familia que prospera y las características de una familia que prospera. Me pidieron que hable sobre la familia y las finanzas y yo escribí hace algunos años atrás un libro que se llama La Mujer que Prospera. Y la primera parte del libro tiene que ver justamente con este material. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas que vienen, algunas están ahí, otras no están allí, pero que vienen del mismo pasaje. Hay un poema de Medio Oriente que aparece en los libros sapiensales, en el libro de los proverbios, en el capítulo 31, que ha sido un poema muy, pero muy famoso. Lo escribió una mujer y lo interesante es que no sabemos el nombre de esta mujer. Solo sabemos que era la mamá de un rey de Israel que se llamaba Lemuel. Es la mamá del rey Lemuel, pero es una mujer anónima. Y a mí me gusta la historia porque esta es la historia de muchas mujeres en Latinoamérica. El trabajo de la mujer muchas veces es un trabajo anónimo. Nadie sabe qué es lo que ellas hacen. Muchos varones se preguntan, ¿qué hace mi esposa en la casa? Al final de cuentas, cambiar pañales, lavar el arroz. La verdad que no hace nada. Se debe sentar ahí a mirar telenovelas todo el día mientras yo voy a trabajar. Muchas veces la gente, o los chicos, los chicos piensan lo mismo. ¿Qué hace mi mamá? No hace nada mi mamá. Entonces, mucho del trabajo de la mujer es un trabajo anónimo. Pero ese trabajo anónimo de la mujer tiene un profundo impacto, no solamente en nuestras vidas, sino multigeneracional. Y en el caso de esta señora, la mamá del rey Lemuel, de la que no tenemos su nombre, ella escribió este poema y ese poema que ella escribió hace 3.000 años en el Medio Oriente ha influenciado la vida de millones y millones de mujeres alrededor del mundo. Y el día de hoy yo quiero compartirlo con usted. Y quiero compartir el comienzo de este pasaje. Usted lo debe conocer, ¿no es cierto? Porque Proverbios 31 es un pasaje muy conocido. Comienza diciendo, mujer virtuosa, en el verso 10 de Proverbios 31, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Bueno, y allí habla todo el resto del poema sobre las características de una mujer que prospera, la característica de una mujer que es virtuosa, una mujer que vale la pena. El día de hoy yo quiero tomar el comienzo de este poema porque una familia que prospera debe ser una familia en la que la pareja trabaja exitosamente como un equipo, ¿no? Es muy interesante cuando yo empecé a hacer el trabajo de investigación de este material hace como unos 7 u 8 años atrás. Empezamos a hacer el trabajo de investigación. Es muy interesante que el pasaje comienza diciendo de que el corazón de su marido está en ella confiado. ¿No le suena raro eso? O sea, usted conoce el pasaje y la historia. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? Verso 23, vaya conmigo con verso 23, encuentra al marido. ¿Dónde anda este marido? Dice el verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está el marido? En las puertas. Miren, nosotros, esto no lo entendemos bien muchas veces porque nosotros venimos del Imperio Español y en el Imperio Español cuando se construían las ciudades, las ciudades se construían alrededor de una plaza. Entonces, se venía, se creaba una plaza y luego alrededor de la plaza se colocaba la dependencia del gobierno, la catedral, otras dependencias importantes, el cementerio. Las cosas importantes del gobierno de la ciudad ocurren alrededor de la Plaza Mayor. Entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica que cuando vamos a hacer algún trámite, ¿a dónde va usted a hacer el trámite? Al centro. ¿No? Cuando uno va a hacer un trámite importante, uno va al centro. Pero en Medio Oriente no es así como se construían las ciudades. Cuando uno iba a hacer un trámite importante, uno lo hacía en la puerta de la ciudad. Porque en los portones de la ciudad, en las murallas, ¿no es cierto?, de defensa de la ciudad, allí donde estaban las puertas, pues allí es donde se sentaba la gente del gobierno a cobrar los impuestos, a dejarle entrar a la gente, dejar salir. Era un lugar natural donde la gente que gobernaba se encontraba. Ahí estaban los jueces, ahí estaba la gente que tomaba decisiones. Los tomadores de decisiones se sentaban en las puertas de la ciudad. No tenían un centro, no tenían una plaza mayor. Entonces, ¿qué está haciendo este varón? Ejerciendo autoridad, gobernando, politiqueando, haciendo política, estando entre los influyentes, en las puertas de la... ¿Dónde está la mujer? Adentro de la ciudad. ¿Qué está haciendo esa mujer adentro de la ciudad? Gastando plata. Sí, ¿no? ¿No es cierto que sí? Está invirtiendo. Tiene un negocio. ¿No? Está comprando y vendiendo. Está proveyendo para la familia. Está buscando la comida, los recursos para su familia. Y además, está comenzando microempresas o empresas personales. Tiene una empresa de bienes raíces. ¿No? La mujer vio el terreno, le gustó y ¿qué hizo? Lo compró. Ahora, el hombre está en la puerta de la ciudad, politiqueando. La mujer está dentro de la ciudad, invirtiendo, gastando el dinero, comprando, vendiendo. Y el verso número 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿A usted no le suena raro eso? Si vos estuvieras como varón, estuvieras ahí afuera de la ciudad y tu mujer está comprando un terreno de 100 mil dólares adentro de la ciudad. Ella está solita tomando esa decisión. ¿Cómo te sentirías? Decí la verdad, que viniste a la iglesia. ¿No? Y la palabra de Dios dice que el corazón del marido está en ella confiado. Entonces, la pregunta de esta mañana es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el corazón del marido está confiado y está tranquilo, mientras esta mujer, que no es un cero a la izquierda, ¿no? Porque muchas veces dicen que en la religión a la mujer se la relega. Pero esto es un poema que habla de la mujer virtuosa hace 3.000 años atrás. No estamos hablando de 1920 o 1930. Estamos hablando de 3.000 años atrás. Ya se dice que la mujer virtuosa tiene la capacidad de hacer grandes inversiones de dinero y no consultar a su esposo. ¿Qué te parece? Y el corazón del esposo está en ella confiado. Entonces, la gran pregunta de esta mañana es, ¿por qué? ¿Por qué el corazón del esposo está en ella confiado? Y aquí vienen algunas ideas de cómo es que una familia puede prosperar. La razón por la que el corazón del marido está en ella confiado es que el marido sabe a ciencia cierta de que esta mujer está tomando decisiones económicas igualito como lo tomaría él. Por eso está confiado, ¿no? Por eso está tranquilo. Porque ella piensa como piensa él. Y él piensa como piensa ella. Yo me acuerdo que al comienzo del libro de la mujer que prospera, el libro dice, es un hecho científicamente comprobable de que el problema más importante que tienen las mujeres cuando hablamos de dinero son los hombres. ¿Ves que las entendemos? En realidad no son los hombres. Es la relación que la mujer establece con el varón. La relación que ella tiene con el esposo. Y yo quisiera hablar de eso porque una familia que prospera económicamente es una familia en la que el esposo y la esposa trabajan como un equipo y trabajan bien, piensan igual, se apoyan y se complementan el uno al otro en vez de andar compitiendo los unos con los otros. Entonces, algunas ideas. Número uno. Una familia que prospera es una familia que tiene una pareja que se ha puesto de acuerdo en sus valores fundamentales. Número uno. Una familia que prospera es una familia en la que la pareja se ha puesto de acuerdo en sus valores fundamentales. Piensan igual, ven la vida de la misma manera, tienen la misma cosmovisión, tienen las mismas reglas de juego, entienden la vida de la misma manera. Cuando los dos han llegado a ponerse de acuerdo en la forma en la que ven la vida y la forma en la que encaran los asuntos económicos, no hace falta que uno le pregunte al otro, porque los dos toman decisiones de la misma manera. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en ciertos valores fundamentales. Los valores son muy importantes porque preceden al hacer. Uno de los descubrimientos más importantes que yo hice cuando escribí mi primer libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? No sé si les suena la pregunta. Pero uno de los... Me tardó tres años y medio el hacer el trabajo de investigación para el libro. Para encontrar realmente, realmente, pero realmente, cuál es la cosa al momento de manejar el dinero. El descubrimiento más importante que hice fue que... Y esto no tenía la menor idea, ¿no? Fue que cuando hablamos de manejo económico, tanto en la casa como en la empresa, enfocarse en el ser es mucho más importante que enfocarse en el hacer. Enfocarnos en quién somos nosotros es más importante que enfocarnos en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque mi ser maneja mi hacer. Quién soy yo determina cómo yo pienso, cómo yo pienso determina cómo tomo decisiones y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender de que tenemos diferentes roles en la casa. Tenemos que entender cuál es el rol que tenemos que cumplir en el hogar. Dice Primera de Corintios, por ejemplo, 11.3, Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Búsquelo. Primera de Corintios, 11.3 Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, ¿no? Dice así. Sí, y Dios es la cabeza de... Ok, muy bien. Entonces, pregunta teológica. Si Dios es la cabeza de Cristo, ¿quién es más importante, Dios o Cristo? Si el Padre es la cabeza del Hijo, ¿quién es más importante, el Padre o el Hijo? ¿Dios Padre o Dios Hijo? ¿Eh? Sí, pero no me arruines la pregunta, porque vos sos pastor. Acá les estoy dando una crisis. ¿En cuántos dioses creen ustedes? A ver, ¿cuántos dioses creen? Uno, ¿no? Entonces, Dios Padre y Dios Hijo son el mismo Dios. ¿Cómo va a ser uno más importante que el otro? Es una pregunta ridícula, ¿no? Ok, el varón tiene que dejar a su papá y su mamá y ser con su esposa, ¿cuántos? Una sola carne. Si son una sola carne y el varón es la cabeza de la mujer, ¿quién es más importante, el varón o la mujer? ¿Eh? Ninguno, porque los dos son, ¿qué? Una sola carne. Lo que tienen diferente es el rol que juegan. No todo el mundo en la cancha puede ser arquero. No todo el mundo puede ser número 10, ¿no? No todo el mundo juega de número 10. Todos tienen un rol diferente que jugar en la cancha y todos los roles son bien importantes. El Padre envió al Hijo. El Hijo obedeció al Padre y vino a la tierra, ¿no? El Hijo, cuando se fue, dijo, no vayan a ningún lado, le voy a mandar al Espíritu Santo. El Hijo mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obedeció al Hijo y vino a vivir en nuestra vida, ¿no? Entonces, el Padre manda al Hijo, el Hijo manda al Espíritu Santo. ¿Quién es más importante, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ninguno es más importante que el otro. Cumplen diferentes roles. Lo mismo en la casa. Nosotros tenemos que entender de que debemos cumplir diferentes roles. También en el área financiera. Y mirar, a ver, ¿quién es el más estructurado en la casa? ¿Quién es el que? Porque así nos pone Diosito, ¿no? Dios nos pone, unos se levantan temprano, otros se levantan tarde, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un búho. Los argentinos somos búhos de las noches, ¿no? Trabajamos, yo trabajo, mi mejor, mejor momento para trabajar es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, ¿no? Mi esposa, a las 9 y media, ha abandonado el mundo de los vivientes. Ella está sentada aquí al lado suyo, estamos cenando todos juntos y ella está así sonriendo, pero usted le hace un electro y sale, ¡ti! No hay movimiento cerebral. O sea, después de las 9 y media de la noche, ¿no? Pero a la mañana, a las 5 y media de la mañana, ¡paf! Ella se levanta, tiene toda la energía del mundo, sale a hacer gimnasia, vuelve, prepara el desayuno, lleva a los chicos a la escuela, viene, me saca de la cama, me arrastra, me lleva hasta abajo de la ducha, me prende la ducha para que me despierte. Yo que no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni quién es esta mujer que me está llevando al baño. Ese tipo de cosas, ¿no? A la mañana yo no reconozco ni a mi madre, por el amor de Dios, ¿no? Gracias a Dios que ustedes tienen el servicio un poquito más adelante en la mañana, porque yo no puedo ser responsable de nada que diga antes de las 10 y media, ¿no? Entonces, así nos pone Dios. Uno lo levantamos temprano, otro tarde. Uno lo vamos a dormir temprano, otro tarde. Uno somos ahorradores, otro somos inversores. Porque invertimos en el iPhone, ¿no? Sí, invertimos en la computadora. Exactamente. Entonces, algunos son inversores, otros son bien estructuraditos y ordenaditos, otros son artistas, ¿no? Y tienen una mente artística. Mira, el doctor Larry Burkett siempre decía, si los dos fueran iguales, hay uno que sobra. Por eso Dios nos pone diferentes, ¿no? Y nos pone diferentes para que podamos colaborar los unos con los otros, complementarnos y no competir. ¿Quién tiene que manejar el dinero de la casa? El dinero de la casa lo tiene que manejar el que es más estructurado. Yo no sé si es el varón o es la mujer. ¿Quién es el que ha sido construido por Dios para hacer mejor esa tarea? Si vos sos buen arquero, jugá de arquero. No trate de jugar número 10. No, porque los varones tenemos que ser número 10. No, señor. Vos tenés que ser lo que Dios te diseñó para ser. Entonces, si a ti te diseñaron mejor para ser arquero, sea arquero y sea un buen arquero. Y si eres número 10, pues para ser número 10, ¿no? Yo tengo una cuñada mía que gana. Está en el mundo de la medicina, ¿no? Y ella, en un fin de semana, gana lo que nosotros ganamos en todo un mes. Ella se va a trabajar sábado y domingo y ya, ¿no? Consigue la suficiente cantidad de dinero. Entonces, ¿qué han hecho con su esposo? Pues su esposo se queda en la casa cuidando a los chicos, ¿no? Cambiando pañales, preparando la comida. Y ella sale de trabajar porque ella tiene una capacidad, tiene varias maestrías, tiene una capacidad intelectual bien desarrollada y gana extremadamente bien. Entonces, ellos dijeron, bueno, alguien se tiene que quedar en la casa con los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a jugar de número 10, voy a meter los goles y el otro viene y juega de aguatero suplente, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus roles. Número 2, si queremos trabajar bien en equipo, en casa, tenemos que tener los mismos valores, como yo te decía hace un minutito atrás. ¿Cuáles son los valores que tenemos que tener? Te voy a dar algunos. No tengo mucho tiempo para explicarlos todos, pero te voy a dar algunos. Número 1, comunicación. Comunicación y transparencia. Efesios 4, 25 dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, desechando la mentira, hablemos la verdad. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos que tener un muy buen nivel de comunicación. Tenemos que hablar más sobre el tema del dinero. Las parejas latinoamericanas no hablan lo suficiente con el tema del dinero. Todas las semanas, los sábados por la mañana, los sábados por la tarde, deberíamos tener dos o tres horas en los que trabajamos juntos, mirando cómo nos fue la semana pasada y a dónde vamos la semana que viene. Para eso necesitas armar un plan para controlar gastos. Claro, para poder comparar cómo nos fueron los gastos la semana pasada y qué es lo que se viene. Porque de pronto la semana pasada te cayó tu cuñado que come como lima nueva, te arrasó con el refri, con la heladera, y ahora esta semana vas a tener que gastar extra en la comida. Y bueno, hay que ponerse de acuerdo y ajustarse y estar seguro que no viene esta semana. Quizás vas a la casa de él esta semana. Pero tenemos que tener comunicación y transparencia. Para que haya comunicación y transparencia necesitamos crear un espacio seguro en el que podemos decir las cosas sin temor a represalias. ¿Entiendes lo que te digo? Tenemos que poder decir la verdad sin tener temor a represalias. Porque si yo te cuento a vos de que yo metí la pata financieramente esta semana y ni bien te cuento, ¡paf! Me sopapeas. ¿Sabes qué? Nadie disfruta el dolor, ¿no? Nadie es masoquista, ¿no? Nadie es masoquista. La primera vez te lo dije y cuando me sopapeaste, la segunda vez no te lo digo, te lo escondo. ¿Me entendés? Entonces, si yo no tengo un espacio seguro en el que hay aceptación, en el que hay paciencia, en el que podemos decir las cosas de verdad y traer los problemas que tenemos a la casa y las metidas de pata que metemos, entonces no puede haber transparencia en la pareja. Entonces, tiene que haber comunicación y transparencia. No nos podemos mentir. Si entramos a mentirnos en el área económica, es el primer síntoma de resquebrajamiento de la pareja. Por ahí empieza el resquebrajamiento de uno de los pilares más importantes que hay en la pareja, que es la confianza. Y cuando perdiste la confianza, vas muerto. Entonces, hace falta, número uno, valorar la comunicación. Vamos a hablar honestamente los dos, ¿no? Y vamos a resolver los problemas juntos. La regla número uno en el fútbol es que hay que pegarle a la pelota, no al contrincante. Entonces, cuando tenemos un problema nosotros, hay que pegarle a la pelota, hay que pegarle al problema, no al contrincante. No hay que atacar a la otra persona. Los dos estamos en el mismo equipo, tenemos la misma camiseta y pateamos para el mismo lado. Y resolvemos juntos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, número uno, la comunicación. Número dos, tenemos que saber la diferencia entre una necesidad y un deseo. Dice Hebreos 13.5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay que tener una idea clara en la diferencia entre un deseo y una necesidad. Si vos no tenés claro la diferencia entre una necesidad y un deseo, empezás a hablar mal, ¿no? Empezamos a decir, necesito un nuevo teléfono celular, necesito una nueva compu, necesito un nuevo auto, necesito un nuevo vestido, necesito un nuevo traje, cuando en realidad queremos decir, qué lindo sería tener un celular más al día, ¿no? O qué bueno sería tener una computadora más rápida. O qué lindo sería tener un auto más moderno. Entonces, una cosa es un deseo, otra cosa es una necesidad. Una necesidad se refiere a las cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir. La comida, el techo, la ropa, la educación de los chicos, el transporte, porque si no nos transportamos no podemos ir al trabajo, ¿no? Y ganar el dinero para vivir. Entonces, el transporte, hay ciertas cosas que son necesidades. Las necesidades deben ser satisfechas. Las necesidades deben ser satisfechas. Y deben ser satisfechas primero. Una vez que yo satisfago las necesidades de la casa, entonces podemos pensar en algún gustito. Yo no digo que no disfrutemos de la vida y no nos demos gustito. El asunto es que tenemos que tenerla bien clara, porque muchas veces gastamos dinero en lo que no tenemos. Andaba yo por algún país de Sudamérica, no sé si era acá en Paraguay. Puede que sea aquí, puede que sea en alguno de otros, Bolivia, Perú, Argentina no, pero era aquí en Sudamérica. Andaba metido en un programa de televisión. Muy famoso. Hace muchos años, esto hace muchos años atrás. Mira, para darte una idea de qué tantos años atrás, cuando yo llegué al estudio de televisión, el conductor del programa de televisión me dijo, mire, doctor Panasiuk, ahora hay una nueva tecnología que le permite a la audiencia mandarnos mensajes por el teléfono. Así de cantidad de años, ¿no? Sí. Entonces, los textos, los mensajes de textos, eran toda una innovación. Y tener un celular costaba un ojo de la cara. Entonces, estaba en el programa de televisión y él dice, le vamos a pedir a la audiencia que nos mande mensajes con preguntas. Y yo se las hago a usted, ¿qué le parece? Yo dije, sí, dale, vamos nomás, ¿no? Entonces, estoy así en el programa y el ingrato este recibe un mensaje y así como lo recibió, me lo tiró. Dice aquí uno de nuestros televidentes, pregúntenle al payaso ese, pregúntenle al payaso ese, ¿cómo hace una persona, un hombre que tiene cinco hijos y gana salario mínimo para vivir en este país? Y yo lo miro al conductor y le digo, bueno, lo primero que yo me preguntaría es, ¿qué hago con un teléfono celular? ¿No? O sea, vos tenés cinco hijos, ganás un salario mínimo y tenés un pedazo de tecnología que ni siquiera yo lo tenía, que era un ejecutivo de una compañía multimillonaria. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué andas haciendo vos con un celular? ¿Vende el celular? Dale, comele a los hijos. No, hay ciertas cosas que son prioridad. Entonces, a veces gastamos dinero en cosas que no son necesidades y como pareja nos tenemos que poner de acuerdo en qué es una necesidad, qué es un deseo. Número tres, ¿no? Dijimos, primero comunicación, diferencia entre necesidad y deseo, orden, orden. Los planes del diligente llevan a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 27, versos 23 y 24, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Entonces, ¿qué nos dice ese verso? Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Entonces, hay que saber, en esa época no había estados económicos, ¿no? Había ovejas. Entonces, ¿ok? Hay que salir al campo y contar las ovejitas, ¿no? Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas, cinco ovejitas, un lobo, seis ovejitas, siete... Hay que contar, hay que salir al campo y contar ovejas, ¿no? Tenés que saber cuánto entra y cuánto sale y lo que sale a dónde sale, ¿no? Entonces, buscanos en internet, comprate uno de los libros de estos de cómo llevo a fin de mes, o la mujer que prospera. Casi todos nuestros libros tienen una sección de cómo armar un plan para controlar gastos, ¿no? Y armate un plan. Nos revolucionó la vida, mi esposa y a mí nos revolucionó la vida en el año 91, 92, y nunca hemos sido igual, ¿no? Y nos ha ayudado a no pelearnos por cuestiones de dinero, porque tenemos asignado a cada categoría una cierta cantidad de dinero y gastamos el dinero y no nos sentimos culpables. Hay dinero que hay que gastar, ¿no? Entonces, no hay que quejarse por el dinero que hay que gastar. Hay dinero que hay que gastar para los chicos, hay dinero que hay que gastar para la ropa. El asunto no es no gastar dinero, el asunto es no ser suicida, ¿no? Hay que gastarlo apropiadamente. Entonces, hay que tener un orden y un plan de control de gastos, ¿no? Número uno, mira con cuidado a tus ovejas. Y luego dicen, mira con cuidado por tus rebaños. Los rebaños son las inversiones. Ahí en los rebaños era donde crecía el dinero de la gente 3.000 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué dice el verso? Dice, sé diligente en conocer tu estado económico y mira con cuidado por tus inversiones, porque el dinero no dura para siempre. Entonces, tenés que tener orden. El orden es la piedra angular de tu éxito económico. Y luego, dominio propio. Dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. Tenemos que tener dominio propio. Dominio propio significa aprender a decir no. Y eso está pegado con un concepto que es el concepto de la gratificación diferida. ¿Qué es la gratificación diferida? La gratificación diferida es decir no a algo el día de hoy para poder decir sí a algo mejor mañana. Yo digo no a algo el día de hoy para poder decir sí a algo mejor mañana. Por ejemplo, si yo tuviese un billete de 100 dólares aquí en mis manos y yo te digo, ¿qué preferís? ¿100 dólares ahora o 200 dólares para cuando termine el servicio? ¿Qué preferís, 100 ahora o 200 para cuando termine el servicio? A ver, ¿cuántos quieren los 100 ahora? Díganle la verdad. Sí, ya veo, pastor, hay que hacer consejería aquí en algunos hermanos. ¿Cuántos quieren los 200 al final del servicio? ¿Y el resto qué? ¿Están todavía pensándolo? 100, 200, 100, 200. 200 es mejor que 100. Decirle al que está al lado tuyo, ¿no? 200 es mejor que 100. Claro, eso es gratificación diferida. Yo voy a decir no a algo en este momento para poder decir sí a algo mejor mañana. ¿Cómo se expresa la gratificación diferida? Cuando yo voy de compras, en vez de comprar ahora y pagar después, yo ahorro ahora y compro después. Y en la diferencia me quedo en el bolsillo con los intereses. Aquí va un consejo para todas las familias, ¿no? Nunca compres en cuotas cosas que pierden valor a través del tiempo. Nunca, nunca, pero nunca compres en cuotas cosas que pierden valor a través del tiempo. Nunca compres en cuotas el teléfono, nunca compres en cuotas la heladera, nunca compres en cuotas la cocina, el juego de sala. Esas cosas pierden valor a través del tiempo. Esas cosas no deberías comprarlas a crédito. ¿Por qué? Porque estás pagando intereses por cosas que pierden valor y cuando las querés revender, vas a perder dinero a diestra y a siniestra. Compra a crédito cosas que suben de valor a través del tiempo. Un terrenito, una casa, un negocito, algo que va a subir de valor. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no es que no tenemos que pedir prestado. Es que no tenemos que pedir prestado para cosas estúpidas y perder dinero a diestra y a siniestra. La mejor manera de mantenerte pobre en el Paraguay es pidiendo prestado. Si a vos te gusta la pobreza, entonces pide prestado. Ve a uno de estos lugares, no sé si ustedes lo tienen aquí, donde te adelantan tu salario. Te dan el dinero por adelantado. ¿Tienen acá en Paraguay eso? Esos lugares son hermosísimos para mantenerse pobre. Úsalos todo el tiempo. Y nunca vas a salir de la pobreza. ¿Cómo amas la pobreza? Ahora, si quieres salirte de las dificultades y de vivir una vida mediocre y pobre, entonces nunca vas a entrar en un lugar como ese. Hay que rearreglar la vida, hay que repensar las cosas para evitar tener que pedir prestado. Porque al final de cuentas, vas a pagar por el teléfono, ¿no? O no pensás pagarlo. Lo sacaste en cuotas, pero no lo vas a pagar. O sí lo vas a pagar. Bueno, si lo vas a pagar, pagátelo a vos mejor que al banco o a la gente que te está dando el teléfono. Y quedate en el bolsillo con la diferencia. ¿Me entendés? Entonces, ok, si queremos ser exitosos como pareja, dijimos que en primer lugar tenemos que entender que tenemos diferentes roles. Tenemos que ponernos de acuerdo en los valores. La comunicación, saber la diferencia entre una necesidad y un deseo, tener orden, tener unidad en nuestro plan de gastos y tener dominio propio. Y finalmente, aprender a complementarnos y no a competir. A complementarnos y a no competir. A jugar juntos en la vida. A trabajar juntos, a ser parte del mismo equipo, ponernos la misma camiseta y patear para el mismo lado. Para de esa manera poder estar de acuerdo con este poema que voy a leerte de Mario Benedetti. Esta es la manera en la que nosotros deberíamos encarar el mundo de las finanzas en casa. El poema se llama Te Quiero. Y dice así. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, porque somos pareja que sabe que no está sola. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Amén. Bueno, hermanos, a lo que el doctor habló no hace falta agregar más nada. Solamente darles un consejo. Yo anoté, estoy con mi esposa y yo me voy a encargar de que todo lo que haya aprendido hoy no caiga en saco roto, de verdad. El doctor me habló a la avenida, y va a salir pronto un material, creo, sobre la infidelidad financiera, que seguramente, Dios mediante, tenemos la oportunidad de presentar ese trabajo acá, doctor. Yo no tengo nada que esconderle a mi pareja financieramente. Pastor, me enteré que mi marido firmó un préstamo de tantos millones, jamás supe nada, ahora estamos en quiebra, había sido. Pastor, durante años mi marido, digo marido porque más es lo hombre que las mujeres, había sido, ganaba tantos miles de dólares, nunca supe nada, y ahora no solamente no gana más eso, sino que no sé en qué gastó el dinero y hoy estamos quebrados. Lo que hoy aprendí con el doctor va a ser aplicado en mi vida, y de hecho lo es, muchos principios yo aplico. Mi esposa no gasta nada sin preguntarme a mí primero. Yo no gasto nada sin preguntarle a mi esposa primero. Sin decirle, quiero hacer esta inversión. Algo lógicamente que signifique algún dinero relativamente importante. Por ejemplo, comprarme un traje nuevo, o un teléfono, o una computadora, o con mucha razón un terreno o algo así. Yo quiero que ella sepa en qué yo gasto. Yo quiero saber en qué ella gasta. Y así tener nosotros el control del dinero y no el dinero el control de nosotros. Conozco mujeres que gastan a escondidas a su marido y viceversa, porque no hay confianza, porque tienen que hacer las cosas a escondidas y no, no funciona. Pero la verdad es que las cosas funcionan cuando hay transparencia. Primero suplir mis necesidades, luego tener mis gustos y mis deseos. Y mientras no supla mis necesidades, pues bien, como buen cristiano, sufrido como soldado, me las banco uno, dos, tres, cinco años hasta que tenga algo que vale la pena y ahí me doy un gusto que quiero dar. Si no, no hay ningún problema. Me las banco. Esa es la actitud verdadera de los cristianos. Lastimosamente, acá en la iglesia tenemos gente que dice, pastor, estoy quebrado económicamente pero aproveché un viaje y me salió una promo a Cancún. Está quebrado económicamente y me dice, no sé ni cómo pagar la cuota del colegio a mi hijo, porque si le quito ese colegio va a bajar de nivel de académico. Pero aprovechó una promo de la venta de un iPhone de seis millones de guaraníes que le van a dar en veinticuatro cuotas. Ahí no hay sabiduría, mi hermano querido. Ahí no hay sabiduría. O de repente, otro caso que un hermano dice, voy a quitar una inversión de tantos millones, voy a usar cualquier número, cien mil dólares para invertir en mi negocio. Pero aprovechó para comprar por treinta mil dólares en auto y setenta mil invertió en el negocio. Quitó un préstamo para usar en algo que no le iba a producir nada. No hay sabiduría, hermanos. Como iglesia, nosotros tuvimos este bien en la segunda charla donde cómo salen las deudas y cómo superar, manejar la tarjeta de crédito. La anterior vez fue cómo hacer un presupuesto. Y de 498 personas que dijeron necesitamos consejería financiera porque estoy mal en mi economía, se inscribieron cinco. Y ya les conté, les exigí, lo obligué y vinieron 110. Ayer ya no le obliga a nadie y hubo esa cantidad, pero muchos que vinieron la otra vez ya no vinieron ahora porque no tienen disciplina, no hay transparencia. Así que, hermanos, vayamos con convicción de pecado, con arrepentimiento y con una firme convicción de hacer lo que dijo porque si no esto fue un entretenimiento. Porque el pastor tiene elocuencia, cuenta lindas anécdotas, sabe contar chistes, pasamos un buen rato. Ese no es el fin. El fin es llevar por obra lo que hemos aprendido. Ahí yo anoté los cinco puntos, mi esposa también estaba anotando. Voy a hacer lo que el doctor dice. Cada domingo que venimos, cada miércoles para hacer lo que el pastor está enseñando, lo que la Biblia dice y así poder prosperar integralmente. Nos están enseñando de que Dios te va a prosperar milagrosamente apareciendo en tu dinero, en tu cuenta corriente, pero nos enseñan el carácter de una persona bendecida. Más que la bendición necesitamos hábito, más que dinero necesitamos carácter porque es ahí donde vamos a prosperar realmente. Yo pido en el nombre de Jesús que las parejas especialmente, los matrimonios, los novios incluso o alguna persona que está acá sola tenga la sabiduría de ser transparente en su vida y de tomar decisiones sabias de dominio propio. Yo quiero mañana algo mejor. Hoy voy a dejar de tener lo que puedo porque creo que mañana si hoy dejo de tener lo que puedo voy a tener algo mejor y así camino en esta vida. Quisiera que te pongas en pie, por favor. Vamos a orar un ratito. De todos modos, el doctor terminó 15 minutos antes. Vamos a orar unos minutos nomás y luego vamos a despedirte. Vamos a invitar a la gente a pasar a orar. Yo quiero que hagamos delante del Señor si te animas y no, decirle bien nomás a tu pareja que vamos nomás a esperar. Pero si vas a hacerlo de verdad delante de Dios hay un pacto de transparencia. Y les pido por favor a esos matrimonios que ahora mismo no hay transparencia y a lo mejor el varón o la mujer dice me tocó lo que hoy aprendí y quiero transparencia pero tengo que confesarle algo que no sabe. Pregunto ¿podrías vos pareja al salir acá o mañana cuando tu pareja te quiere decir algo que vos no sabes? Crear ese ambiente de confianza para que él te pueda o ella contar la metida de pata y vos patear la pelota y no el jugador pregunto ¿podríamos crear ese ambiente? O si no, no sirve nada. Nos va a hablar el otro y van a seguir en la mentira. Así que prepárate que a lo mejor hay algunas novedades esta semana y vos dirás qué terrible novedad pero va a ser una bendición porque todos los cultos están a la luz y Dios trata con ellos para bendición. Así que hoy puede ser el inicio y todavía arrancamos el año marzo todavía pues puede poner una meta de milagro de que este año el Señor cambie nuestro hábito forme nuestro carácter y terminemos un año sobrenaturalmente bendecido porque el Señor proveyó porque tuvimos sabiduría en administrar. Amén hermanos pueden ponerse de acuerdo cerramos los ojos las parejas padres e hijos Señor ponemos ante ti nuestra vida yo como pastor me comprometo a ser transparente con mi esposa Señor en mi finanza en mi economía a ponernos de acuerdo primero para toda inversión que hagamos Señor a respetarnos mutuamente Señor y a entender que somos un equipo somos uno no somos dos no somos rivales no somos contrarios y oro Padre pidiéndote perdón si así fuera el caso de alguno por haber sido infiel financieramente con mi pareja pido perdón Señor y te pido en el nombre de Jesús que me des la oportunidad de crear un espacio de confianza para confesar mi pecado y poder ser perdonado y poder ser redimido Señor yo pongo delante de ti Señor mis finanzas te pido que me libre de las deudas Señor te ruego que me des el carácter para salir de esa esclavitud y que Señor me proveas de todo lo que necesito para poder salir de esa situación y poder ser bendecido pero ayúdame a no hablar por hablar ayúdame a no orar por orar ayúdame a hacerlo con fe con convicción ayúdame Señor te necesito te necesito Señor Dios pongo delante de ti mi vida Señor mi vida mi familia mis finanzas porque donde está tu tesoro está tu corazón y pido Señor Dios para que yo sea el amo de mi dinero no el dinero mi amo y mi dueño yo quiero tener el control de todo dominio propio porque tú me pusiste por ya mayordomo de todas las riquezas que me has dado Señor yo te doy gracias Padre yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén amén que el Señor te bendiga mi hermano que tenga una semana de victoria si si alguien quiere orar estamos para servirle aquí hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor